Música Me dice que a la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Pidiste esclarecer mis pensamientos Me dice la verdad que yo sonrí Aumentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te hagan Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar tus mares de locura Cuida que no naprague tu vivir Cuando el sol se esté apagando Y te sientas cansada de volar Y el sencillo por ti Te estaré esperando Hasta que tu decidas regresar Oye mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar tus mares de locura Cuida que no naprague tu vivir Cuando el sol se esté apagando Cuando el sol se esté apagando Y te sientas cansada de volar Y el sencillo por ti Estaré esperando Hasta que tu decidas regresar Hasta que tu decidas regresar Hasta que tu decidas regresar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.